Bueno compañeros, pues otro día más el TitoDuty está con vosotros para continuar con las novedades en Fortnite Probablemente vuestro hype estará por las nubes después de ver este vídeo Porque hoy os voy a enseñar una simulación del evento final Tenemos imágenes in-game de cómo quedará el mapa después de que esto ocurra Y lo más importante chicos es que se ha filtrado la primera de las imágenes oficiales de la temporada número 3 de Fortnite Así que mucha atención porque este vídeo viene bastante cargadito Pero antes de comenzar con todo lo que os traigo el día de hoy Recuerda que puedes ganar un pase de batalla de la temporada 3 totalmente gratis Solamente por compartir una imagen con mi código de creador en la tienda de Fortnite Muy importante vale que os acordéis que el número de ganadores va a depender exclusivamente de vosotros Del número de personas que os vayáis a la tienda y escribáis mi código Porque voy a estar regalando 10 nuevos pases de batalla por cada 10.000 seguidores en la tienda Así que es muy importante que compartas este vídeo con todos tus amigos para que ellos apoyen el concurso Porque quiero estar dando muchos pases y que el mayor número de personas podáis tener todos los nuevos cosméticos que vendrán en la temporada 3 de Fortnite Bien chicos pues la primera noticia del día de hoy es bastante importante Y es que el parche 13.0 se ha agregado a la API oficial de preparación Esto básicamente significa que ya está preparado para ser lanzado este parche 13.0 que sería la temporada número 3 Esto significa chicos que ya casi con total seguridad no vamos a estar sufriendo ningún tipo de retraso Así que este archivo ya está preparado para su lanzamiento en los servidores de Epic Por lo tanto el próximo día 11 de junio vamos a estar viendo esta actualización vale Que será como ya os digo la tercera temporada en el juego Justo cuando estaba grabando este vídeo ha salido una noticia de última hora Y es que se ha actualizado la imagen de Fortnite que aparece en la store de Playstation Esto suele pasar cada vez que va a haber una nueva temporada Ya sabéis que tendremos una nueva temática y Epic Games siempre suele actualizar sus fotos de perfil Ya sea bueno de las redes sociales así como de las stores o los lugares donde se puede descargar el juego Y en este caso pues sería la imagen que va a tener Fortnite al parecer para la próxima temporada Lo primero que salta a la vista es que aparece el autobús de batalla con las letras de Fortnite Hasta ahí podría parecer todo normal vale Pero como veis parece ser que se confirma el agua como temática de la nueva temporada Esto se había estado hablando durante muchísimo tiempo en todas las teorías que habíamos estado viendo en el canal Y parece ser pues que esta imagen promocional pues confirma la llegada de la temporada número 3 relacionada con el agua No se a vosotros chicos pero a mi me da que el autobús de batalla se encuentra en una posición bastante extraña Como veis parece ser que no está volando de manera normal Sino que está como si estuviese intentando escapar de algo Y si ampliáis la imagen en la parte del final en la zona de la izquierda Podéis ver como hay una especie de olas más grandes Pudiese ser que este autobús de batalla bueno esta imagen estuviese simulando La huida del autobús de batalla de una gran ola de un gran tsunami o algo por el estilo Que podría ser provocado como ya sabéis por la máquina de midas en el evento final No se como os digo cual será vuestra opinión Pero me encantaría saber cual es después de ver esta imagen en la caja de comentarios Tenemos algunas filtraciones de última hora sobre la máquina de midas y lo que va a estar pasando en el evento final Como ya sabéis durante todo este tiempo este dispositivo ha estado cargándose de energía Si os vais ahora mismo a la sala de midas vais a ver que está ya pues a punto de estallar Pero parece ser chicos que durante las próximas horas cuando se vaya acercando el momento del evento El color de esta máquina va a estar cambiando Ya no se va a ver así color amarillo sino que va a cambiar a color tipo azul Creo que va a ser pues como un color más parecido a los rayos de tormenta Tenemos dos dispositivos nuevos filtrados que van a estar relacionados con esta máquina de midas Y es que de alguna manera en el evento final pues se van a estar o va a estar apareciendo este dispositivo que estáis viendo en pantalla Es una especie de tentáculo que creo que va a ir pegado a la máquina de midas Ahora os voy a poner un ejemplo porque hay una especie de concepto en un mapa creado en el modo creativo Y tenemos también este otro que va a ser una especie de abrazadera que también está relacionada con el evento final Y va a formar también parte de la máquina de midas Para todos aquellos que no podáis esperar os dejo aquí un mapa muy interesante del modo creativo Me imagino que ya todo el mundo sabe como se carga vale Tenéis el código ahora mismo de la isla aquí Y como ya os digo es una especie de concepto muy interesante sobre el evento final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre recalcar que esto es un concepto vale Esto no es lo que va a ocurrir en el evento final ni mucho menos Probablemente la máquina no esté situada en este lugar Aunque como ya os digo todavía no se sabe Pero simplemente os quería mostrar esto porque hay algunas cosas muy interesantes Como por ejemplo podemos ver en acción el dispositivo de tentáculos que os acabo de mostrar anteriormente Y podemos hacernos una idea de como va a ser este evento final Aunque ya os digo que no va a tener nada que ver con esto Porque creo chicos que el evento final de esta temporada va a ser una maldita locura Tengo que recalcar algunas cositas sobre el evento final vale Muy importante esto está confirmado de manera oficial por Epic Y es que debemos de estar 30 minutos antes Probablemente va a estar apareciendo un nuevo modo de juego Que creo que se va a llamar el dispositivo Que es el nombre del evento vale Debemos de entrar en ese modo de juego 30 minutos antes No creo que tengáis ningún tipo de problemas vale Porque tenéis como ya os digo los contadores por todos sitios Tanto en el lobby principal como en la sala de midas Y también va a estar apareciendo otro marcador en la zona de la agencia Durante los próximos días para que no haya ningún tipo de problemas Así que recordad 30 minutos antes de que comience el evento Estad ya preparados y entrar en ese modo de juego el dispositivo Para que no os perdáis este pedazo de evento final Y para terminar chicos tenemos un vídeo filtrado de como va a quedar el estado de la agencia Esto lo estuve enseñando el otro día vale Pero fue en forma de imágenes Así que hoy os dejo el vídeo en el cual se puede ver toda la destrucción Que va a ocurrir en la zona de la agencia Como veis parece ser que la máquina o el dispositivo del día del juicio final Podría estar situado en la zona del centro Porque si os fijáis es donde está la mayor parte de la destrucción Parece ser que ahí ha habido una explosión super grande Y bueno pues simplemente quería mostraros esta imagen Para que sepáis como se va a quedar toda la zona de la agencia después del evento Y hasta aquí chicos va a llegar el vídeo de hoy Muchas gracias a todos por verlo hasta el final Recordad que es muy importante que estéis muy atentos durante los próximos días Porque voy a estar trayendo todas las filtraciones que vayan saliendo con respecto de la nueva temporada Si se filtra un trailer Si se filtran algunas skins del pase de batalla O algunos cosméticos de la próxima temporada Los tendréis aquí en el canal Suscríbete marcando la casilla de recibir notificaciones Para estar al día de todas estas novedades Y no te olvides que tenemos un sorteo para ganar el pase de batalla totalmente gratis Sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!